Bienvenidos amigos a un nuevo video de Hanyo no Yashahime aquí en Otaku Press y esta vez hemos tenido un capítulo con mucha mucha información así que voy a tratar de saltarme un poco el resumen porque vamos a ir de lleno con las curiosidades y hechos destacados del episodio 17 de Hanyo no Yashahime. Solo para los que no han visto el capítulo les cuento rápidamente de qué va la trama de hoy. Las gemelas buscaban el monte Musubi para encontrar a la mariposa de los sueños cuando los interrumpe Moroha y Riku para buscar a Totetsu. Cuando encuentran a Totetsu lo atacan pero este escapa aunque en realidad los lleva a una trampa que había planeado con Konton. Allí se separan las gemelas de Moroha pero ella se da cuenta que hay algunas ilusiones en ese lugar y mientras tanto Towa también nota que hay un nexo que hace que ambas den vueltas y vueltas en el mismo sitio. Las gemelas logran romper el nexo y así descubren la magia de Konton pero cuando están a punto de enfrentarlo se acaba el episodio. Y ahora sí repasemos algunos de los detalles más importantes de este episodio. Creo que podríamos empezar con Kirin Maru, el rey del este, viejo sabroso como lo podemos llamar. Y pues él está en su barco, aquí lo encontramos hablando con Cero y ella le informa sobre la derrota de dos de sus aliados de los cuatro peligros y además le recuerda que debería matar a las hijas de Seisho Maru por ella y de hecho recuerden esto porque hasta ahora sólo menciona a las gemelas y no a Moroha y eso es algo que debemos descubrir por qué. Además que con lo que nos ha dicho hoy podríamos ver que Riku está jugando o quizás en dos terrenos o simplemente siempre ha sido un aliado de Kirin Maru y no tiene ninguna intención de jugar bonito con las gemelas o las Yashahime en general. Entonces Kirin Maru menciona que Riku es su siervo más confiable y también menciona que Riku tiene un plan para la misión sobre las Yashahime y esto podría estar relacionado con las perlas y su recuperación o más bien con el asesinato de las Yashahime. Lo cierto es que en realidad todavía nos quedan muchas dudas sobre la identidad de Riku siempre hemos teorizado sobre el parentesco un poco más cercano entre Riku y también Cero o quizás también con Kirin Maru pero lo cierto es que podría ser simplemente un sirviente así que eso es lo que tenemos hasta el momento pero aún así él está jugando por ambos lados se está haciendo el buenito pero al mismo tiempo está manteniendo su fidelidad a Kirin Maru la pregunta que nos deja por supuesto es si toda la información que nos ha dado antes de que fue expulsado o que se retiró es cierta o no así que por ahora vamos a tener que seguir esperando un poco pero lo otro es que Totetsu como ya les había comentado hizo un plan junto con Konton para que puedan atrapar a las Yashahime él se fue a buscar un monje virtuoso pero resulta que no estaba tan apetecible y lo cierto es que estaba de alguna forma actuando hasta que llegaran las Yashahime y bueno en este caso la trampa si bien fue iniciada por Konton finalmente el autor intelectual fue el mismo Riku porque hemos visto a Riku tener acercamientos con las Yashahime y al mismo tiempo con Konton y Totetsu él sabía de su ubicación y no era ningún pirata el que le había informado del tema sino que él mismo lo había descubierto y luego se lo fue a chismear a Konton para que estableciera un siguiente paso en su plan que en este caso por el momento sería recuperar las perlas arcoiris a toda costa otra cosa importante que se debe destacar aquí es que Riku le dijo a Towa que escuchó un rumor de que Kirinmaru está relacionado con la mariposa de los sueños y esto según algunos piratas que supuestamente le contaron ese tema pero lo probable es que haya algo de verdad aquí y es como si la teoría de los fans hubiera llegado a oídos de Riku y aunque esto parece ser totalmente verdad porque Zero ya saben tiene un traje y accesorios de mariposa entonces podríamos estar mucho más cerca de confirmar esta teoría loca que ya habíamos hablado antes otra cosa es que este episodio nos ayuda un poco más a entender sobre este pedido o esta petición de recuperar las perlas todo indica de que el que quiere hacer eso es Kirinmaru probablemente para protegerse pero en realidad Riku nos había dejado entender que era algo que él quería aunque ha sido justamente hoy que todo se va conectando porque probablemente Riku quiera quizás recuperar la confianza de Kirinmaru o quizás tener un poco más de tiempo para desarrollar algún otro plan que esté tramando por allí no sabemos todavía si es aliado o no es aliado por eso es que Ships yo de verdad no tengo por el momento pero por supuesto que pueden dejar sus ideas aquí abajito en los comentarios lo que Riku le dice a las Yashahime para que ellas no sospechen de su relación con Kirinmaru es que él tiene algo que Riku quiere y que es mucho más valioso que las perlas arcoiris pero la verdad es que no sé cómo es que Toua no sospecha que Riku le quiere robar sus perlas desde hace mucho tiempo atrás y hablando de las perlas y leyendo sus comentarios por supuesto que sí estoy recabando más información sobre qué hace cada perla para hacer un video especial sobre eso y en esta primera parte del episodio tenemos una pequeña respuesta quizás o en todo caso primero una teoría y es que la perla verde fue devuelta a Riku después de que Yubei la usara y todo nos indica de que pareciera que esta perla da buena suerte por los comentarios que hace Yubei de que tuvo mejores ganancias y que de esta forma él ya le devuelve la perla a Riku pero esto nos lleva nuevamente a pensar por qué Riku se hace el buenito con algunas personas y qué es lo que realmente está ocultando otra cosa que me pareció curiosa y esto es una teoría completamente es que Riku cuando estaba en este lugar secreto de Konton mientras él preparaba esta trampa de escape de ocho campos basada en la magia Fang y estaba buscando justamente cuál era la piedra clave no solamente fue Riku quien le dio la idea de que Totetsu sea la piedra clave para esta trampa y dijo que él no tenía el poder suficiente cuando probablemente sea todo lo contrario pero además cuando ingresa a este lugar a esta cueva él pisa parte del hechizo de Konton y recuerden que si la teoría de que esta perla da una especie de suerte o en todo caso cumple algo así como un deseo entonces podría ser de que Riku haya querido cuidar quizás a las gemelas para que esta trampa no tuviera el éxito esperado por Konton pero bueno esta es una idea loca muy loca de verdad que estaba pensando así que no sé qué opinan ustedes lo pueden dejar en los comentarios además que cuando las Yashahime cayeron en la trampa Riku confiaba que las perlas arcoiris les mostraran el camino y felizmente la buena intuición de Towa y Setsuna logró que justamente se liberaran de esta trampa aunque todavía lo peor está por venir en este capítulo específicamente creo que hemos tenido más información con Riku pero hay algunos datos que se contradicen entre ellos de hecho Riku dice que no sabe no tiene idea dónde está Kirinmaru cómo es posible que un siervo de Kirinmaru no conozca la ubicación de su amo eso de verdad está muy muy raro pero lo más probable es que él está ocultando algo relacionado a cuáles han sido las acciones que ha tenido y por ahora la única pregunta que se me ocurre es si Kirinmaru sabe algo de la ayuda que le dio Riku a la mamá de Moroha o sea a Kagome y también a Inuyasha y por supuesto quizás también a Seshomaru entonces no sabemos por el momento cuáles son sus verdaderas intenciones pero por favor no tengamos muchas esperanzas porque quizás este chico no es tan bueno como pensábamos otras cosas de las que sospecho y que probablemente ahora no pero luego tengan más relevancia es que yo creo que Setsuna sí sospecha de Riku en realidad ella sospecha de todo el mundo pero de Riku especialmente porque me pareció muy muy raro de que Setsuna aceptara tan rápido acompañar a Moroha y a Towa y también a Riku para buscar a Totetsu sin decir ninguna palabra ni preguntar nada solamente dijo vamos y fueron para allá justamente a buscar a Totetsu yo creo que normalmente ella hubiera dicho algo pero bueno por el momento vamos a ver si es que mi intuición está por lo cierto otra cosa es que no sé por qué Moroha quizás no tiene el suficiente entrenamiento para poder descubrir que era todo una trampa en realidad desde el inicio se veían los pergaminos estos que había preparado con Ton y que Totetsu los llevaba por ese camino directamente no sé si Moroha quizás se pudo haber dado cuenta ya que cuenta un poquito con algo de poder espiritual para eso pero bueno en todo caso lo descubriremos en el siguiente episodio en el vídeo pasado hablamos de este misterioso árbol que estaba en el campo donde las gemelas llegaron y la verdad es que no hubo ningún tipo de relación finalmente con Rin o con el árbol sagrado pero sí que Towa lo tiene en su cabecita siempre así que probablemente podamos tener algo algún tipo de acercamiento nuevamente con el árbol y de verdad es que yo sueño con una interacción de Rin con las gemelas probablemente en sueños pero aún así es algo que yo quisiera ver muy muy pronto y justamente hablando de esto me estaba olvidando mencionar de que Towa habló de Kirinmaru y del árbol de las edades frente a Riku y no vimos ninguna reacción de él así que no sabemos si él ya conoce toda esta información que probablemente sí no lo dudaría pero aún así esperaba algún tipo de comentario sobre todo porque yo quería confirmar si es que sospechan o no de esa persona cerrando el episodio 17 ahora pasemos a lo que viene que es el episodio 18 y todo indica que será muy emocionante porque veremos a Kirinmaru y a Seishomaru el amo bonito en pantalla y no solo los veremos pelear todo empezará con Totetsu y Konton continuarán persiguiéndolo y tratar de vencerlos no sabemos si ya por fin en este episodio van a vencer a ambos de los cuatro peligros que restaban pero ambos tienen algo en común y es que tienen una perla arcoiris no sabemos todavía cómo es que Konton tiene la perla azul pero aquí aparece nuevamente y en el caso de Totetsu él tiene también una perla que la va a utilizar se la va a tragar ya antes hemos visto que la perla le hablaba o algo así para poder guiarse y descubrir los lugares donde estaban los monjes virtuosos más poderosos pero este es otro poder que quizás descubramos justamente ahora luego aparece Kirinmaru y en el segundo avance en específico vemos que Moroha lo ataca y lo hace convertida en Beniyasha no parece indicarnos que haya vencido porque después de eso justamente tenemos la introducción de Seisho Maru que llega justo para salvar a sus hijas espero y lo que no sabemos es si habrá alguna interacción pero si hemos visto una pelea entre Seisho Maru y Kirinmaru de hecho así se llama el episodio pero no sabemos en qué va a acabar así que eso es lo único que conocemos por el momento y otra dotita importante antes que me olvide también es que en la lista de voces probablemente también esté Jaquen aunque lo que no sabemos es si es que va a ser un flashback o si es que lo tendremos en vivo y en directo para el episodio 18 sería muy bonito verlo a Jaquen pero bueno no sé si es que sea una buena idea por el momento quizás por allí puede ser de utilidad mucho después así que lo más seguro es que sea un flashback ya lo conoceremos la siguiente semana de verdad es que me ha gustado mucho el episodio de hoy espero que ustedes también muchas gracias por llegar hasta aquí dejen su me gusta suscríbanse a Taku Press y activen la campanita nos vemos